6.47 y Carlos Vázquez está allí afuera mostrándonos que está lloviendo en este mismo momento, por lo menos aquí en la zona de Capital Federal, porque las lluvias son aisladas, pero ya no va a ser un gran diluvio, van a ser lluvias, sencillamente lluvias. Eso sí, acompañadas por unas fuertes ráfagas de viento provenientes del sector sur, Patricia, que nos van a dar sensación de frío, buen día. Buen día, Nadia, qué fea combinación, no lluvia, viento y frío, esperemos que pase pronto. No se quiere ir. No se quiere ir, principalmente la alerta ya cesó y eso es importante. Eso es una buena noticia. Claro que sí. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, buen miércoles para todos, en un ratito llegan las noticias, se las anticipamos acá en Nadia 6.30, pero antes, lo que nos gusta hacer todas las mañanas, leer los mensajes de la gente, los amigos de las redes sociales de Nadia, tanto en Facebook como en Twitter. ¿Podemos repasar alguno de los mensajes? Ya tenemos en pantalla, Florencia Calvo, saludos desde el Chaco, Nadia, te mandan. Ah, estás acá, vos sabés que yo estaba mirando arriba. Ese era tu pronóstico. Sí, digo, ¿qué es eso? ¿Soy yo? Claro. Desde el Chaco, mira, Florencia Calvo. Ah, este programa se puede ver desde internet. Claro que sí. Y a Florencia Calvo, mira, gracias, te mandamos un beso enorme, 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 Flor. Walter Guillermo, gracias Nadia. Ah, mi amor, gracias Walter, gracias a vos. A vos, a vos realmente, a vos. Un saludo de Paisandú Uruguay para la más sexy y mejor comunicadora del estado del tiempo. Sos mi ídola, Nadia. Un beso de quien te sigue todos los días desde Paisandú Uruguay. Gracias, Sergio, gracias, muchísimas gracias. Pero ustedes también tienen unos meteorólogos de primera ahí, eh, Sergio. Muy bien, muy bien. Bueno, mensajes de Twitter para que no se pongan celosos. Mariano Aredes, buen día, Nadia. Gracias por informarnos cada mañana. Ay, Mariano, que estás durmiendo. Muy bien, ojalá puedas dormir ahora esta mañana que está fatal el invierno. Mirá, ZZ, están pidiendo un autógrafo tuyo, Nadia. ¿Puede ser un autógrafo de Nadia 630? Vengan a buscarlo. Pero ZZ, lo que quieras, eh. Besos. Bueno, Iván, hace unas horas entrevisté a Nadia 630 y ese rato que no me deja contento el resto del día conocer a una persona. ¿Cómo me pasó hoy? Ah, Iván, besazo, mi amor. Un amigazo, eh. Un amigazo. Gracias, amor, gracias. Bueno, una más de Cintia. Ya llueve en Merlo cada vez más fuerte. ¿En Merlo este debe ser San Luis o aquí en la provincia de Buenos Aires? Aquí en la provincia va a llover y en Merlo, en San Luis, muy poquito. Bueno, lo importante, Nadia, como venís repitiendo desde temprano que ya se suele alerta, hay que esperar entonces que pase el mal tiempo. ¿Cómo estará el tiempo en San Juan? Ay, en San Juan, Mariela, qué poquito llueve, qué esfuerzo que hacen ustedes con el tema del agua, eh, Mariela. Bueno, Fernanda, mandá saluditos a Bahía Blanca, porfi, dice. Pero a Bahía Blanca, claro que sí, justamente hoy mencionábamos cómo les falta el agua a Bahía Blanca. Bueno, ¿qué te parece, Patricia? Uno más de Lauti, acá en Comodoro, mañana fría y ventosa, Nadia. Ah, mi amor, en Comodoro, estuve en Comodoro, eh. Mi hermano, uno de mis hermanos hizo el servicio militar, eh, Lauti allí, Lautil. Bueno, y Jimena, lo que queremos saber todos. Buen día, Nadia, ¿cuándo vienen los días de calorcito? Bueno, la próxima semana ya haciende la temperatura. El viernes queda de la primavera de primera, eh, para los chicos, para el picnic. Qué suerte, Nadia. Bueno, dos de los temas que vamos a anticipar en minutos en Visión 7. El primero de ellos tiene que ver con la protesta estudiantil que se está realizando en la ciudad de Buenos Aires. Hay más colegios tomados, al menos 16 escuelas porteñas se encuentran tomadas por los estudiantes. La medida de fuerza que hoy podría extenderse a más colegios es en rechazo a la eliminación de materias y turnos que impulsa el macrismo. Vamos a estar tratando este tema. Y además, el tema meteorológico, ¿no? Cesó el alerta por la sudestada, pero bueno, sigue siendo noticia porque hay que ver qué es lo que está pasando en las zonas ribereñas, ¿no? Advirtió el Servicio Meteorológico Nacional que las lluvias y las ráfagas del viento van a continuar hasta la tarde, como lo venís informando Nadia Vos. Y mañana vamos a tener un lindo día. El temporal generó inundaciones en la ribera bonaerense, en la zona norte, en la zona sur. Así que vamos a estar con el detalle de la situación en el conurbano bonaerense. A partir de las 7 los esperamos. Así es, a partir de las 7 el desarrollo de todas las noticias. Visión 7 en el aire y nosotros vamos a mostrarles, vamos a mostrarles el pronóstico, el detalle del pronóstico para hoy. Queridísimos amigos, nublado, nublado, cubierto, mejoramiento, solamente temporarios, la temperatura máxima para hoy. 13 grados y allí Carlos Vázquez nos mostraba cómo el viento agita las ramas. Atención, no vaya a dejar su auto abajo de un árbol añoso, peligrosísimo. El pronóstico extendido, se lo contamos, cómo no. Bueno, aquí está para el jueves, cómo desciende la temperatura. Y decime, Livio. En la primavera con mucho frío, Nadia. En la primavera a la mañana, pero después, decime, Livio. ¿Se comunicó también con vos, Hugo? Por supuesto, siempre al pie de cañón, Hugo Palamar, ahora para comentarnos los ingresos a Capital y Trenes y Subtex. Te escuchamos, Hugo. Cómo no, Livio y Nadia. Y lo decías, Nadia, el cuidado de estacionar un auto debajo de un árbol. Y cayó un árbol, precisamente, en Avenida Libertador, a la altura de Acasuso. El corte es total por esta situación. Reiteramos, Avenida Libertador, en la zona de Acasuso, corte total por la caída de un árbol. En tanto, en Avenida Costanera, frente al Aeroparque Metropolitano, se incendia un auto. Esto genera retrasos en Avenida Costanera, fundamentalmente, hacia la zona de Retiro, Libertador y la zona de Panamericana. Muy cargada hacia el Centro Porte. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Hasta luego, Hugo. No, y Livio, sí, muy bien, claro. Livio, entonces, contamos un poquito más. ¿Qué te parece para ver el pronóstico extendido? Quiero saber cómo viene. Ah, querés saber, claro. ¿Querés saber cuándo cambia? Esto le interesa a todo el mundo, Nadia. Vos, lo que querés saber es cuándo cambia. Cambia durante la noche, esta misma noche. Con lo que el jueves arrancamos, con cielo un poquito nublado. Eso sí, el viento sur limpia. El viento sur se lleva toda la humedad pesada. El viento sur se lleva las nubes. El viento sur hace que el tiempo mejore para los que no necesitamos las lluvias. Y el viento sur trae descenso de temperatura, por supuesto. La mínima para mañana, 6 grados. A sacar de nuevo los abrigos. Menos mal que no guardé las campeñas. Yo tampoco tengo alguna mano, pero lo pesado ya lo guardé. La máxima 15, el viernes 6, 17. El sábado 5, 17. Aquí está el viernes, para los chicos. Va a estar muy lindo. Un poquito ventoso, pero no el viento de hoy. Y vamos a ver, Lidio... Son lindos los días con amplitud térmica, sí, ¿no? Claro, la mañana abrigadito, después a la tardecita, mira qué lindo. Bueno, vamos a ver las lluvias, Lidio. A ver, ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen? Hoy todavía se va a acumular bastante agua en el sector noreste de la provincia de Buenos Aires, sur del litoral. Misiones, ¿eh? Mucha agua, ese color azul intenso, casi gris, indica que se va a acumular mucha agua. En la zona cordillerana de la Patagonia, especialmente en Neuquén, Río Negro, Chubut, va a precipitar bastante, ¿eh? A ver, el jueves se va la lluvia, no hay más azules oscuros. Algo de verde aquí en la zona cordillerana de Neuquén, de Río Negro, de Chubut. Poquita precipitación el jueves. El viernes, ¿qué pasa? Entra la zapatilla, ¿eh? La zapatilla, zapatillota grandota. Y qué viento en el sur de la Patagonia para el viernes. Muy fuerte, amigos, ¿eh? El sábado sigue el viento muy fuerte, realmente muy fuerte del sudoeste, en Tierra del Fuego y allí en la zona de Calafate, de Río Gallegos. Entonces, no hay lluvias, no hay verdes en el norte, en el centro del país para el fin de semana. Es más, va a ascender la temperatura porque el viento va a comenzar a soplar del sector norte. Todo esto para el sábado y el domingo. Libio, querido, ya que estamos, vamos a ver a qué hora sale el sol. ¿A qué hora sale el sol? 6.21, cada vez más temprano. Y se acuesta cada vez más tarde, al revés que nosotros. Se alargan los días. Se alarga la cantidad de luz solar, la cantidad de horas de luz solar. Exactamente. Mira, al revés que nosotros. Se acuesta cada vez más tarde, yo me acuesto cada vez más temprano para estar bien despierta, bien temprano. Y contarles que los valores actuales de temperatura, 10 grados. Pero la sensación térmica, como el viento sopla por momentos con rápidas fuertes, está variando entre los 6 y los 4 grados, Libio. Mucho frío. Mucho frío. Así que abrigarse y además, por momentos, va a seguir lloviendo. Pero aquí lo tenemos, por momentos, por momentos incluso con bastante intensidad. Y va a mejorar, recién lo veíamos, va a mejorar durante la noche. Me fui a otro lado. Va a mejorar durante la noche, durante la noche misma, el viento va a ir disminuyendo. La presión atmosférica va a comenzar a aumentar. La humedad, el viento sur se la va a llevar. Y entonces vamos a arrancar con frío y con bastante sol. Alguna que otra nubecita para comenzar el jueves. Pero después, incluso, hasta la nubosidad mañana va a ir disminuyendo. Se vienen unos días sin precipitaciones, muy lindos. Libio, querido, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer, diosa del tiempo. Un beso grande, Acari. Un beso grande, un cariño para ustedes. Cuídense, hace frío. Es un momento que uno se suele pescar alguna gripe, algún resfrío. Hay que cuidarse. Visión 7 ya está todo preparado, todos listos con las noticias para informarlo muy bien. Gracias por su fidelidad. Mañana a 6.30. Estamos aquí esperándolos. Por una pipa del 9 arrancó La gran masacre del puticlub. Con pastillita entre en gladiador. Puso un huevo y la cosa explotó. Rock fuerte en el puticlub. Cambió la suerte del puticlub. Rock fuerte en el puticlub. Cambió la suerte del puticlub. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!